Te veo para la próxima. Adiós. No creas que no te vi mirándome. Mi esposo se revuelca con otro hombre. Deberías estar castigándolo. Solo lo golpearé en el rostro. Debes destruirlo pedazo por pedazo. Los consejos de Lucifer. Lo amo, en serio. Él me salvó la vida. Me presentó a mi esposo. Todo el mundo aquí quiere mucho a Lucifer. Podrían volverse en su contra. Lucifer, episodio estreno, miércoles a las 21, solo por Universal Channel.